La hija de Antonio David Flores rompió el silencio, estas últimas semanas han sido verdaderamente difíciles para Rocío Flores en el plano personal luego de que confesara públicamente el gran dolor que siente ante la distancia con su madre, Rocío Carrasco. Con lágrimas en los ojos, la heredera de Antonio David Flores expuso su angustia y conmocionó a miles de personas, exce quien ha aprovechado el momento para atacarla duramente. Sin filtros ni pelos en la lengua, María Patiño se ha despachado a gusto en el plató de Sálvame contra la hija de Rocío Carrasco. ¿Por qué no contáis que tu hermano pide el teléfono de tu madre y nadie se lo da? Eso lo contó él, hace tres meses, en el último juicio. Tu hermano vivió con tu madre durante dos años, punto. Tu madre lo soltó porque lo estaban partiendo a la mitad, aseguraba la presentadora. Por otra parte, la periodista ha develado una presunta estrategia que esconde a Antonio David Flores e involucra a Rocío Flores. Entonces tu padre te está utilizando para que transmitas que su relación con Olga es cordial porque hay un juicio de por medio. De esta manera, María ha dejado en claro que el exguardia civil habría utilizado a su hija mayor para evitar acusaciones. Punto. María Patiño se ha develado la verdad detrás de su malestar con la periodista, quien ha sido muy dura con ella y los integrantes del clan Flores. A mí me acusó de haber puesto una denuncia falsa, imputó un delito a mi padre diciendo que ella tenía pruebas y que tenía un vídeo donde él ponía los carteles con la palabra maltratador. En reiteradas oportunidades, María también se ha cruzado con Rocío Carrasco, a quien la ha desmentido en múltiples ocasiones. Durante el estreno de su docuserie, la madre de Rocío Flores ha confesado que su ex le ha sido infiel cuando cursaba su segundo embarazo. En medio de las dolorosas declaraciones, la presentadora salió al cruce y la tildó de mentirosa, vive y recrea una verdad, pero no como fue. ¡Gracias! ¡Gracias!